Hola a todos, yo soy Adilfi con una nueva revisión y en este video voy a revisar esta figura de Iron Man. Esta figura pertenece a la serie de Iron Monger. Y bien, es de la colección Marvel Legends, hecha por Hasbro en 2013. Y bien, la conseguí esta figura suelta, por lo que no posee sus accesorios. Pero, los accesorios que en realidad tenía era una cabeza intercambiable. También incluía la pierna derecha de Iron Monger. Bien, pues esta figura está bastante bien. La verdad es que es de las mejores figuras que sacó Hasbro de Iron Man. Y bueno, cabe resaltar que hay una versión de Toy Bees, que de hecho fue la primera que salió de Iron Man. Con este aspecto, es ligeramente más corpulenta. Y es de la primera serie. Esa es un poquito costosa. Y tiene varias variantes, una que es celestial, que es azul. Y bien, yo conseguí esta figura luz. Viendo sus detalles, pues comencemos con el casco. Aquí vemos que este detalle está pintado de color dorado. En los ojos y la boca están delineados en color negro. Y bien, pues aquí vemos estos detalles, unas líneas y lo que serían como simuladores de sus orejas. Aquí vemos el resto de su traje. Aquí tiene unas cuantas líneas. Tiene aquí esta parte del cuello. Y acá tiene el reactor pintado de color amarillo, un tanto más claro. Al igual que el reactor de sus muñecas. Vemos que esta parte de las piernas y de los brazos son de la figura de Titanium Man. Y de la figura de Ultron de la serie de Iron Man 3. Y bien, aquí viendo la figura, pues podemos ver que aquí está dorado. Y bien, aquí podemos ver que lo que yo digo, nomás que al menos en esta figura como que le añadieron en la mano el reactor, ya que la figura de Ultron, según he visto, no lo tiene. Acá lo trae el puño cerrado. Vemos aquí esta pinta de color dorado bastante similar al de su casco y el de las partes de color dorado. Vemos esta parte que es reutilizada del molde de Titanium Man. Solamente se la añaden estas partes de jugo lateral. Aquí vemos dorado, unos cuantos detallitos de líneas, al igual que aquí, en la parte de atrás. Y bien, aquí vemos que están los pies así bastante bien. En las antiguas figuras de Hasbro, los pies se veían un poquito grandes. Aquí les veo, pues, que están bien. No lo veo así tan grande. Por ejemplo, una figura que tengo con este tipo de articulación, pues, aquí vemos al Wolverine del pack de Wolverine X-Men Origins. Vemos que lo veo, pues, ligeramente más largo, pero no hay mucho inconveniente con eso. Aquí tiene un pequeño agujero, o bueno, esta no tiene agujero, tiene aquí los que serían los reactores para que volara. Y bien, pues, hablándose de su articulación, la cabeza gira a los 360 grados. Se mueven hacia abajo y totalmente hacia atrás. Los hombros se mueven hasta acá arriba. Está un poquito duro, por cierto. Voy a tratar de quitarlo con agua caliente. Se pueden girar a 360 grados, al igual que su bíceps. Tiene doble articulación en los codos, que, al igual que otras figuras que usan este molde, sobre todo Ultron y Titanium Man, se limitan poco. Pero está bien. El antebrazo no gira, su muñeca sí, y se puede mover hacia los lados. Bastante bien. El torso tiene su articulación algo limitada. Se puede mover hacia abajo, hasta ahí. Y hacia atrás, hasta ahí. Su cintura gira un poco. Bueno, sí gira totalmente, nomás que está un poco rígida. Se pueden abrir hasta ahí. Esta parte de aquí es un poquito suave, no es tanto, pero permite que se pueda abrir un poquito más. Vemos que se pueden abrir hasta ahí, un poquito limitado. Cosa que en la figura de Toy Biz no pasa. Aquí como que sí es un detalle negativo. Se puede mover hacia adelante, eso sí, excelente. La verdad es que, en las antiguas figuras de Hasbro, que usaban este tipo de articulación, de girar el muslo, y luego girar esta parte, pues la verdad es que limitaban bastante la articulación. Hacían que se moviera ligeramente hasta ahí, pero aquí vemos que, este es un ejemplo de que está bien. El muslo gira a los 660 grados. Tiene esta articulación excelente en las rodillas, que permite hacer una muy buena flexión. Los tobillos, se pueden mover hacia abajo bastante bien, incluso más que en otras figuras. Ya sería excelente, no tiene nada de juego lateral. Y bien, pues esta figura la considero una muy buena figura, una de las mejores figuras que nos dio Hasbro. Y bien, ahora para terminar con este video voy a ponerles acá. Voy a colocar una figura Marvel Legends de Iron Man, ahí. La única figura que tengo Marvel Legends de Iron Man. Podemos ver que la versión Marvel Legends de la serie de Thanos, que es la versión de la era de Ultron. Pues vemos que es más alta, aunque sea el mismo personaje, pues estamos hablando de una versión cómic, versión clásica, y podemos ver acá que es versión película. Aquí vemos War Machine también de la era de Ultron. Esta figura pertenece a la Baila Figure de Hulk Buster. Podemos ver que War Machine es ligeramente más alto. Y bien, pues ya para finalizar este video, quiero mandarle saludos a un amigo mío, que la mayoría lo conocen. Se llama Jonathan Acero Reviews, en español. Es un amigo del cual he hablado en algunos de sus videos, sobre todo los más recientes. He comentado sobre algunas figuras que trataré de conseguir. Le comenté sobre una figura de Dark Evil de Spider-Man Classics. Pero, pues, esa figura no la pude conseguir. A lo mejor algún día la consigo. También un saludo a Little Peaces Oplasty, el cual también hace videos de este tipo de figuras. Y yo, pues, a veces los veo. Bueno, yo sí los veo a los que suben. Y la mayoría de las veces comento. Para despedirme ya. Solamente quiero decir que esta me pareció una buena figura. La verdad es que si la habría tenido con todos sus accesorios, pues, había estado más bien. Pero bueno, ya para finalizar. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado, comenten. Denle like si les gustó el video. Y suscríbanse para nuevas revisiones de Marvel Legends. Y bien, eso es todo. Yo soy Adiluffy. Hasta la próxima revisión.